Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día, jueves. Continuamos con el curso de Excel básico, primera sección. Ha llovido un poco fuerte, ¿verdad? Hace algunos minutos ha calmado un poco la lluvia por acá, por esta zona de San Salvador. No sé, pues, si algunos participantes tendrán inconvenientes esta noche para conectarse a la clase, porque a veces, pues, en alguna zona, ¿verdad? La lluvia va moviéndose por zonas, por departamentos, pues, y a veces genera interferencia con la energía eléctrica o con la conexión de internet, ¿verdad? Pero esperemos que no sea esta noche ese caso y que todos los participantes puedan conectarse, ¿verdad? Vamos, entonces, a comenzar con la clase. Este día nos toca trabajar con el tema de lo que son los formatos propios y personalizados de Excel. Ya el día de ayer habíamos, comenzamos, ¿verdad? A ver los formatos de las celdas. Pues, los formatos de las celdas es lo que vamos a trabajar con el tema de formatos propios y personalizados. Que dependiendo, veamos, buenas noches, José Galdame, buenas noches, Nuria, por aquí están saludando en el chat. Que dependiendo, ¿verdad? El tipo de dato que nosotros vamos a introducir en las celdas, pues, así debemos de configurar la celda para que se ajuste, ya sea fecha, ya sea número, ¿verdad? Con formato general, ya sean números que queramos, que queremos colocar. Buenas noches a todos, Patricia. Ya sean números que queremos colocar con formato de texto. Y irlo también a personalizar, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la clase de esta noche es lograr que los estudiantes utilicen los formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida. Para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Entonces, el formato de celdas es el cuadro de diálogo en el cual vamos a estar trabajando. Este cuadro de diálogo, pues, lo podemos abrir de diferentes formas. Esta es la plantilla. Esta es la plantilla para la clase de este día. Miren, formatos personalizados y el cuadro de diálogo de formato de celda lo podemos abrir acá desde este iniciador de cuadro de diálogo. Miren, por acá lo tenemos y también lo podemos abrir haciendo clic en esta flechita en la última opción que dice más formatos de número. Miren, el mismo cuadro de diálogo de formato de celdas nos va a abrir. También desde acá, desde el grupo de herramientas de alineación, lo único que les mencionaba es que acá nos va a abrir en la pestaña de alineación. Ya que este cuadro de diálogo tiene todas estas pestañas. Miren, número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Entonces, lo podemos abrir desde este grupo de herramientas de fuente, desde alineación y de este número. Lo único que va a cambiar es la pestaña en la cual nos va a abrir. Dice que formato de celdas. El formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluyen el uso de colores, fuentes, alineamientos y todos los diversos elementos que contribuyen a una adecuada presentación del contenido de las celdas. En formato de celdas, cuáles son las pestañas que tenemos, las que le acabo de mencionar, número, alineación. Acá están representadas. Lo único que acá no han puesto la última que es proteger, pero sí tiene la pestaña proteger. Número, alineación, fuente, borde y relleno. En el formato de número, o sea, en la primera pestaña llamada número, encontramos las categorías de número general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica. Todas estas opciones son las mismas que nosotros encontramos acá. Y hacemos clic acá y desde acá las podemos nosotros personalizar, pero si queremos trabajarlo en el cuadro de diálogo de formato de celdas, entonces también lo podemos ir a hacer de esa forma. Dice que el formato de números en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico. De la celda, sino su apariencia. El formato de alineación. En la pestaña alineación encontramos, se recuerdan los íconos que trabajamos ayer, combinar celdas, ajustar texto. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de cuando podemos cambiar la orientación del texto. El texto de manera predeterminada, cuando nosotros ingresamos datos en una celda, pues está en posición horizontal. Pero hay momentos que lo podemos cambiar a la posición vertical. Para que, por ejemplo, en celdas que tienen, que lo que van a tener, verdad, las columnas, son por ejemplo cantidades pequeñas, números, y a lo mejor su encabezado es un poco largo y no queremos que utilice mucho espacio. Entonces, ahí podemos cambiar la orientación del texto. Dice, se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma predeterminada. En la pestaña de bordes, pues vamos a encontrar las opciones de bordes que ya más o menos estuvimos trabajando en estos dos días anteriores de clase. Dice que los bordes son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes. Es lo que les he estado mencionando y mostrándoselos en la vista previa, verdad, de que las celdas, eso solo lo tenemos, esos bordes solo lo tenemos ahí en la pantalla en digital. No tienen bordes, dice. Pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y grosores de línea. También dice que el ícono de bordes, los bordes son un estilo el cual sirve para resaltar el contorno de las celdas o rangos de celdas. Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizar. Y aquí está el ícono que nosotros hemos estado utilizando para colocar los bordes e inclusive quitar los bordes. La verdad que también es importante, pues, aprender el formato de relleno, que es el botecito de pintura que estuvimos viendo. Y yo les mostré ayer las otras opciones que son los estilos de celda. Dice que Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así olor a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel, ¿verdad? Aquí tenemos el botecito de pintura que son las opciones para el relleno de celda. Y también lo tenemos, ¿verdad? En el cuadro de diálogo de formato de celdas. Y pues yo les mostré el día de ayer lo que son los estilos de celda, que son como colores, pues, un poco más actualizados. Los formatos personalizados, porque si se recuerdan el tema de este día, ¿verdad? Son los formatos propios. Son los formatos propios de Excel, que son todos estos formatos que ya tenemos. Y los formatos personalizados son, o se sirven, dice, para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. La última pestaña, vamos a ver, hasta acá llega esta información, ya lo voy a dejar listo para el video. Acá está siempre el link, ¿verdad? Para que ustedes descarguen su plantilla. Yo ya lo tengo acá, miren. La última pestaña, o la última categoría de la pestaña número, es personalizada. Y de eso nos va a mostrar el video. Entonces, vamos a ver un poco, primero, los otros formatos para posteriormente comenzar o continuar con lo que es el formato de personalizadas, que también es importante aprender a utilizarlo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Iniciamos entonces ya con los ejercicios. Después que vimos la teoría, ¿verdad? Después de que hemos visto por ahí la teoría, pues entonces vamos a iniciar con los ejercicios. Acá en esta plantilla tenemos ya lo que es este cuadro de datos, ¿verdad? Se dice igual, vendedores, y aquí tenemos edades, aquí tenemos cantidades que no sabemos qué son, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos qué son esas cantidades? Pues simple y sencillamente porque no tienen un formato la celda, ¿verdad? Está en un formato de general y el día de ayer les mencionaba, ¿verdad? Que por ejemplo este 1043, pues no sabemos si son ventas de peras, de limones, de manzanas, ¿verdad? O son dólares o son euros o otra moneda porque no se le ha aplicado ningún formato a las celdas. Entonces, para eso, ¿verdad? Vamos a venir a abrir acá el formato de celdas y vamos a venir a observar lo que tenemos en cada una de estas pestañas. Podríamos decir que quizás lo más importante de trabajar acá se encuentra en la pestaña número porque tenemos acá para configurar, ¿verdad? El número, si usted quiere colocarle de una vez dos decimales, si quiere usarlo son sin decimales, los formatos de monedas, miren, los formatos de contabilidad, ¿verdad? El signo o símbolo de dólar, los formatos para las fechas, miren, fechas cortas y fechas largas, fechas con cero y fechas sin cero, aquí están también las horas, si quiere un formato de 24 horas, los porcentajes, las fracciones, el texto, miren, las celdas con un formato de texto se tratan como texto, incluso cuando se encuentre un número en la celda. Las celdas se representan exactamente cómo se introdujo el especial y las personalizadas. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Supongamos que, vamos a ver, voy a sacarle una copia a esta hoja, miren, para poder, porque esta la voy a utilizar después con el video para trabajar los formatos personalizados. Entonces, lo que voy a hacer es sacarle una copia, ¿verdad? Voy a duplicar esta hoja, esto se hace haciéndole clic, como el primer día creo que les hablé de esto, mover o copiar, ¿verdad? Aquí, al final del libro lo quiero, miren, hacer una copia. Entonces, aquí tengo formatos personalizados y aquí voy a colocarle formatos de Excel. Formatos personalizados y aquí los formatos de Excel. Entonces, esto lo vamos a trabajar después con el video y ahorita vamos a ver los formatos de Excel. Entonces, ahora sí puedo cambiar aquí, ¿verdad? Los números y colocarla encabezado. Por ejemplo, vamos a decir que estos son, estas son ventas, ¿verdad? Entonces, estos son dólares, miren, le hago doble clic. Están en mayúscula los encabezados, ¿verdad? Entonces, por acá le vamos a colocar, estos son dólares. Venimos y los seleccionamos y le aplicamos acá lo que es el formato de, lo podemos hacer ahí, ¿verdad? O lo venimos a hacer acá a elegirle el formato de contabilidad, miren. Perdón, de una vez que nos aparece, ¿verdad? Decidimos si le dejamos uno o cero decimales, miren. Sin necesidad de quitar la selección, ¿verdad? De una vez elegimos si queremos trabajarle o dejarle, quitarle los decimales. Entonces, si estos son dólares, ¿qué otro formato tenemos? Vamos a ver, a esto le vamos a aplicar los porcentajes, miren. Estilo porcentual, también lo tenemos acá, el estilo porcentaje. Ahora, ¿por qué nos van a aparecer estas cantidades así? Porque esto es la cantidad, ¿verdad? Ese ciento, vamos a ver qué cantidad era. Vamos a ver, 1,043. Son muy largas estas cantidades, pero igual así se las vamos a aplicar. Es este 1,043 multiplicado por un 100%, ¿verdad? Entonces, le aplicamos el formato de porcentaje. Doble clic a la línea divisora, ¿verdad? De las columnas para que se ajuste, para que se vaya mostrando todo su contenido, miren. ¿Cómo se muestra el contenido de las celdas cuando el espacio de la columna, el ancho de la columna no es suficiente? Miren, se van a mostrar estos numerales, ¿verdad? A veces las personas cuando están trabajando en Excel y ven que les aparecen esos numerales, piensan que algo se les ha arruinado, ¿verdad? ¿Qué pasó? No me muestra la cantidad, no me muestra el resultado de una fórmula o de una función. Y a veces sí le puede, por las fórmulas o las funciones, puede mostrarle esos signos. Pero en este caso, en la mayoría de los casos, es porque el ancho de la columna no es suficiente para el contenido de la celda. Entonces, basta que usted coloque el puntero del mouse sobre una de esas celdas y ahí va a ver, ¿verdad? Que lo que sucede es que ahí hay una cantidad que es demasiado larga y por eso se muestran esos numerales. Entonces, le hago doble clic y con eso se va a ampliar para que se pueda ver todo su contenido. Entonces, tenemos, ¿verdad? Acá están edades, acá están dólares, acá están porcentajes. Voy a venir a colocar acá lo que son fechas. Vamos a ver, voy a quitar todos estos números para venir a colocar acá un formato de fecha corta. Selecciono todas las celdas y me vengo acá, ¿verdad? Si no, en el caso de las fechas, como tenemos más opciones, miren, aquí las vamos a ver un poco mejor. Tenemos esta que es la fecha corta, ¿verdad? La cual se puede mostrar con un guión o con la pleca. La diferencia, mire, esta muestra el año completo, esta lo muestra abreviado, ¿verdad? Vamos, 14. Vamos a ver, vamos a elegir esta del año completo, miren. Y comenzamos a colocar fechas, por ejemplo, 10 del 9 del 23. Aunque yo solo le escriba 23, ¿verdad? Ella me va a mostrar el año 23 porque ese es el formato que elegí. Por ejemplo, 31 del 12 del 22. Ella me va a mostrar igual, ¿verdad? El año completo. Vamos a hacer una más, 20 de agosto del 23. Completas la fecha, ¿verdad? Vamos a hacer acá el ejemplo de la fecha larga. Agrego todos los bordes. Para venirlo agregando a esta tabla, ¿verdad? Y nos vamos a seleccionar todas las celdas donde queremos trabajar las fechas largas. Igual, no lo voy a elegir desde acá porque en el caso de las fechas, pues aquí hay mucha más variedad. Esta dice miércoles 14 de marzo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Miércoles 14. Vamos a ver. Esta vamos a elegir. Vamos a ver la misma fecha. 10 del 9 del 23. Ahí están los numerales, ¿verdad? Porque no alcanza el ancho de la columna a mostrarme toda la fecha. Domingo 10 de septiembre del 2023. 31 del 12 del 22. Mira. Sábado 31 de diciembre del 2022. 20 del 8 del 23. Domingo 20 de agosto, ¿verdad? Ahora, este formato lo que hace es mostrar en este caso 0.9 y 0.8. El otro formato lo que hace es mostrarle únicamente 9, ¿verdad? No muestra ese 0 en el caso de los meses y en el caso de los días, pues si es del 1 al 9, pues va a mostrar el 0 y el otro formato no lo va a mostrar. Eso es lo que cambia entre estos dos formatos. Miren. Entre estos dos formatos, eso es lo que va a cambiar, ¿verdad? Si queremos que muestre o no. Creo que los que tienen el asterisco son los que lo muestran y los que no lo tienen son los que no muestran ese 0, ¿verdad? Eso es lo único que cambian esos dos formatos. Entonces, aquí tenemos las fechas largas, las fechas cortas. Pongo de nuevo. Bueno. Vamos a ver. Acá lo voy a hacer. Miren. Supongamos que estas son notas. Y únicamente voy a escribir dígitos así enteros, ¿verdad? Entonces, no queremos que el ancho de esta columna, por decir algo, pues sea ancha, ¿verdad? Sea demasiado ancho porque a lo mejor estas son, digamos, notas mensuales. Miren. Entonces, para colocar solo notas. Miren, notas mensuales. Todo el ancho que ocupa, ¿verdad? Este encabezado y a lo mejor solo es una nota de un dígito la que se va a introducir. Entonces, en estos casos es donde se utiliza lo que es las opciones de la pestaña alineación. Miren. Alineación. Y aquí tenemos la opción para cambiar la orientación del texto. Acá está en vertical. Acá está en horizontal. Con ese giro de 90 grados. Ahora, lo que sucede es que acá, pues, nos va a cambiar, ¿verdad? El alto de la fila, miren. Pero tenemos ya la oportunidad de venir y colocarlo de esta manera. Esto se utiliza mucho, como les digo, más que todo, pues, en celda, ¿verdad? En columna donde usted va a utilizar únicamente, pues, así como notas. Entonces, se utiliza que ahí se cambia esto. Este ícono también se encuentra acá, miren. Acá está el ícono donde puede elegir otras opciones, como, por ejemplo, texto vertical, notas mensuales. Solo que vean aquí el alto, ¿verdad? De la fila que tiene. Entonces, cuando se utiliza este tipo de alineación, pues, se recomienda que sea en un cuadro en donde todos los encabezados de las columnas van a tener esa alineación, ¿verdad? Ahora, veamos cuál otro. El giro hacia arriba, este ocupa menos espacio. El girar el texto hacia abajo, ¿verdad? Aquí ha quedado como en posición, digamos, giradas hacia la izquierda, ¿verdad? Y en este estaban giradas hacia la derecha. Notas mensuales, notas mensuales. Entonces, en un ángulo descendente, miren, también he visto muchos cuadros donde se utilizan así, en esta posición vertical. Ahora, la opción que no va a encontrar acá es la opción para regresarlo a la posición horizontal. Entonces, en este ícono encontramos todas las opciones de giro que él tiene, pero no vamos a encontrar la posición para regresarlo. Entonces, si queremos regresarlo, ¿verdad? A la posición horizontal, de nuevo vamos a venir a la alineación, miren, y aquí, pues, vamos a elegir, ¿verdad? Le hacemos de una vez un clic a este ícono y acá nos aseguramos que tenga cero grado de inclinación y le hacemos clic en aceptarme. Y ahí va a estar ya el encabezado, ¿verdad? De notas mensuales o notas mensuales, notas mensuales, notas. Ahí lo que podemos hacer es así, nota mensual, ¿verdad? Ahí se va a reducir inclusive un poquito, pero siempre nos va a quedar bastante ancha, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en este cuadro de diálogo? Tenemos acá la fuente, ¿verdad? Aquí están todas las opciones de fuente que son las mismas que se encuentran acá, ¿verdad? Para cambiar el tipo de letra, para colocarle subrayado, para colocar tachado, el color de la fuente, el estilo, el tamaño. Bueno, acá están los bordes que ya nosotros pues hemos estado viendo, ¿verdad? Los rellenos, miren. Colocarle aquí, lo único que aquí está este que es efecto de relleno, ¿verdad? Si quiere darle pues a las celdas más que todo, más que todo a los encabezados que les estaba mencionando. Vamos a ver, voy a cerrar este para seleccionar todo y aplicarle un relleno también. Bien, aquí está, vamos a ver el estilo de relleno, miren, que podemos hacer una combinación, ¿verdad? Bueno, aquí está para un color, ¿qué pasó? Que no me, a ver, vamos a ver, el color 1, aquí desde donde queremos que salga, el color 2. Vamos a ver, vamos a ver, con un verde, acá desde donde queremos que salga, desde el centro. Aceptar, aceptar, y ahí pues nos quedó ya en la celda, ¿verdad? Ese formato que, pues no sé si ayuda a que se vea más o que se vea menos, ¿verdad? Ahora vamos a ver, le voy a quitar ese, esa combinación de ese verde. Y ahí es cuando yo les digo que me gustan más estos estilos de celda, miren, que son tonos como más claros y que ayudan, pues realmente a que el contenido de la celda se vea, ¿verdad? No como esos rellenos tradicionales, porque siento que lo que hace es que no ayudan a que se vean, ¿verdad? Entonces aquí en estos estilos de celda, pues los aplico mucho mejor. Entonces tenemos la fecha larga, la fecha corta, la alineación, los porcentajes, los dólares. No sé si tienen preguntas con lo que estamos viendo hasta ahorita. ¿Estamos bien? Sí, está claro. Muy bien, Diego. ¿Todo bien hasta ahorita? Muy bien. Sí, todo bien. Muy bien, gracias, Elizabeth. Todo claro, dice Ulises. Muy bien. Entonces nos vamos a algo que es, todo bien. Aquí está la pestaña proteger. Mire, no sé por qué ahí en la información no la muestran, ¿verdad? Ahí es una pestaña que ya en un nivel intermedio se utiliza, se tiene que venir a desbloquear las celdas para poder bloquear toda la hoja para poder reaplicar contraseña y permitir que solo se puedan modificar unos datos de algunas celdas. Entonces esta pestaña, pues a pesar de que ahí no se muestre, yo siempre la muestro porque sí se utiliza para eso, ¿verdad? Todas las celdas están, dice, bloqueadas. No podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Entonces ahí nos manda la pestaña revisar, pero pues todo esto ya es un nivel un poquito más avanzado y no se toca en el nivel, ya voy, Diego, y no se toca en el nivel básico, pero yo se los menciono, ¿verdad? Dígame, Diego. Sí, sí, no, solamente no me fijé dónde es que se metió, dónde ingresó para el bloqueo. Acá está la pestaña, la última del cuadro de diálogo, es a donde está la pestaña proteger, o sea que venimos viendo todas las pestañas, ¿verdad? Número, alineación, fuente, borde, el relleno y proteger, que yo les digo de que acá en la plataforma, veamos acá, en esta acá, acá están los formatos de celda de número, alineación, fuente, borde y relleno, pero acá hace falta que se incorpore esta pestaña que sí la tiene el cuadro de diálogo, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo que esta pestaña es parte de el formato de celdas y que se utiliza para eso, para bloquear la hoja y bloquear las celdas. Entonces es importante mencionarla que es parte de este formato de celdas. Vámonos ahora. Hola, dígame. Perdón, con eso es que uno tiene que autorizar el acceso al Excel, ¿verdad? Al documento. No, no. O sea, cuando, no. No, si usted quiere proteger un libro, entonces lo protege a la hora de que lo guarda. Para que el libro tenga contraseña, para que sea abierto, usted se viene a guardar como y acá le hace clic en examinar. Ya voy, Mayra. Y en el cuadro de guardar como, acá, en herramientas, usted le hace clic en opciones generales y usted aquí le asigna la clave de apertura y de escritura. Entonces, cuando el libro se tenga que abrir, ahí va a pedir la clave de acceso para poderlo abrir. Y si usted le pone clave de escritura, entonces también le va a pedir la clave de escritura. Y si usted no pone la clave de escritura, es un libro de solo lectura, que si se modifica, se tiene que guardar con otro nombre porque no permite él recibir modificaciones. Dígame, Mayra. Bueno. No, era similar la pregunta que no. Entonces, la pestaña proteger, ¿en qué momento puedo utilizarla? La pestaña proteger la va a utilizar cuando usted quiera proteger el contenido de las celdas. Por ejemplo, aquí en la pestaña revisar, aquí están las opciones para proteger la boja y proteger el libro. Entonces, usted decide si va a proteger la hoja. Aquí usted tiene que elegir qué quiere proteger. Seleccionar la celda, formato de celdas. Aquí hay un montón de opciones. Entonces, usted le asigna una contraseña. Entonces, usted puede compartir esta hoja y si la hoja está protegida, no pueden hacer modificaciones al contenido de la hoja. O si usted dice, no, porque pueden insertar columnas, entonces deja esto en blanco. ¿Verdad? Si puedan insertar filas, entonces lo deja en blanco. Y si no quiere que puedan hacer nada, pues entonces las activa todas y ya con eso la hoja, el libro lo pueden abrir. Esta contraseña es para que no la puedan modificar la hoja. Porque está la opción para proteger la hoja y para proteger el libro, la estructura del libro. Cuando se protege la estructura del libro, no se puede ni siquiera agregar hojas de cálculo ni nada, ¿verdad? Es para que el libro puedan acceder a él. Porque la otra contraseña que les estaba explicando anteriormente, la que se coloca en guardar como, esa es para que lo puedan abrir. Pero si usted dice, no, este libro que lo puedan abrir, pero que no lo puedan modificar, entonces tiene que venir a proteger el libro o proteger solo una hoja de cálculo de la que el libro tenga. Ahí depende lo que realmente usted necesite. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, Ulises, ¿a cuál pestaña específicamente, Ulises? Me imagino que es a la última que estaba explicando ahorita, Lick, donde aparecía proteger filas y columnas. Proteger, a la de proteger. Muy bien, Ulises. Ya ven cómo ampliamos cuando ustedes participan y comienzan a preguntar, ¿verdad? O sea, nos extendemos, no es que nos salgamos del tema, es simplemente que estamos viendo otra cosa, ¿verdad? Y que también es importante, Ulises, estamos acá en iniciador de cuadro de diálogo. La última pestaña es la de proteger. Los que están en sus equipos trabajando, vayan viendo cada una de estas pestañas para que ustedes vean las opciones que acá aparecen. Miren, dicen, no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Y aquí nos dice a dónde vamos a proteger la hoja de cálculo. Pestaña revisar, grupo protección, botón proteger hoja. Miren, revisar, grupo proteger y acá dice que proteger hoja, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a dejar eso, ¿verdad? Y pues nos incorporamos de nuevo. Bueno, ya sabe, Ulises, y nos incorporamos de nuevo con los formatos personalizados. Hasta ahorita hemos visto los formatos propios de Excel. Vámonos a la hoja de formatos personalizados. Vamos a ver el video para que tengamos ya la explicación de qué son los formatos personalizados. Y después continuamos con eso, ¿verdad? Además de los ejemplos que él va a mostrar en el video, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo personalizar las celdas, donde introducimos los números de teléfono y a los cuales les deseamos de una vez agregar el código de área. A continuación, aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas. Algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1,433 kilómetros? 943 kilómetros. Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8,556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso, vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más Formatos de Número y aquí vamos a buscar el que diga Personalizada. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso, Personalizada, es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones. Incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta y aquí donde dice Tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida. En todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KN. Vamos a darle a Aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KN, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor, me voy a ir a la suma, lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar. Sombreamos. Y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general. Aquí vamos a escribir entre comillas años y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular, como por ejemplo, un año, suponiendo que el vendedor 1 tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón y observen, siempre se va a sumar, en todo caso, aquí nos aparece año porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo, ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien, ahí teníamos el video de los formatos personalizados, ¿verdad? De Excel y se recuerdan que les dije, ¿verdad? Que tenemos que comenzar ya a ir viendo unas funciones porque los temas se prestan para eso, ¿verdad? Por ejemplo, acá para sacar los totales, miren, en Excel tenemos este ícono que se llama, antes se llamaba suma, autosuma, pero ahora si nosotros le hacemos clic en esta flechita, pues se han incluido muchas más funciones, ¿verdad? Esta min, esta max, contar números, promedio, y desde aquí podemos acceder ya a lo que son las funciones de Excel, pero si nosotros solo le hacemos clic a él, ¿verdad? Que parece una Z invertida, pues lo que él va a hacer es realizar una suma. Entonces, voy a sacar acá, basta con que yo me coloque en la celda donde quiero realizar esa autosuma, me aseguro que él seleccione el rango de celdas que yo quiero que incluya y presiono la tecla Enter para que se ejecuten. Entonces, así funciona este ícono de autosuma, miren. Entonces, en los formatos personalizados, el ejemplo del video es colocarle unidades de medida. Por ejemplo, voy a sacar la sumatoria de todo esto. Supongamos que estos son los kilómetros, miren. Ya tenía, ya estaba por acá iniciando la autosuma y me la incluyó. voy a venir acá a ponerle que estos son kilómetros, tal y como él lo muestra en el video. Miren, estas cantidades son kilómetros, entonces, yo quiero tener la sumatoria de esos kilómetros, entonces, el total de esos kilómetros son 10,932, pero, ¿qué sucede si yo dentro de cada una de esas celdas, ¿verdad? yo le quiero colocar lo que son las iniciales de esa unidad de medida, miren, ya no son los 10,000 y tanto que tenía, ¿por qué? Porque tal y como lo dice él en el video, en Excel no podemos colocar números y texto dentro de las celdas siempre y cuando a esos datos los vayamos a incluir dentro de una función. Ahora, si a usted no le interesan los totales, entonces, no hay ningún problema, ahí queda bien esas iniciales, ¿verdad? de kilómetros con cada una de estas cantidades. Lo que sucede es lo que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Que si yo quiero sacar la sumatoria de kilómetros o para el efecto este de metros, cambiemos de unidad de medida, vámonos a a gigabyte, quiero el total de estos gigabyte, ¿verdad? Acá quiero la sumatoria de estos gigabyte, ahí están 11,045, pero ¿qué sucede? Si yo le coloco, ¿verdad? a la par de cada cantidad las iniciales para indicar que estos son gigabyte. entonces, la función me excluye los datos de esa celda que tienen una letra. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es ir a configurar esas celdas, es ir a personalizar esas celdas con los formatos personalizados, porque los que estábamos viendo son los propios de Excel, y entonces en los formatos personalizados, nosotros ya podemos establecer esa configuración que esas iniciales no las identifique la función suma como texto para que no me genere ningún cambio a la hora de tener la sumatoria. Estos son metros, acá necesito también la sumatoria. Entonces, vengo y selecciono todas las celdas, ¿verdad? Voy a incluir la de los totales y me vengo a los formatos personalizados. Miren, en los formatos personalizados, él en el video trabaja estas dos opciones, entonces voy a ir agarrando una de ellas, ¿verdad? Este cero, por ejemplo, acá donde dice tipo, que es en la parte de arriba, damos un espacio después del cero, abrimos comillas y colocamos el texto que queremos que se incluya dentro de las celdas pero que no me genere ninguna alteración en la sumatoria. Pues en este caso es KM, aceptar. Y ahí están, ahí están los 10,932 kilómetros sin que las letras, ¿verdad? de KM alteren la sumatoria. Lo voy a hacer con los metros ahora. De nuevo, personalizada, tal y como él nos lo mostró en el video, aquí se van agregando al final, miren, al final del libro, los puede utilizar en todo el libro, ya quedan, perdón, ahí guardados, ¿verdad? Si usted abre otra hoja de cálculo y necesita utilizar estos formatos personalizados, pues ya están ahí guardados. El de los kilómetros lo hice con el cero, ahora el de los metros lo voy a hacer con este otro que ya tiene el 0.00, igual, un espacio, comillas, y voy a escribir, vamos a ver, metros, así, metros, miren, aceptar. Oh, ¿qué me falta? Cerrar, cerrar las comillas, ahí está, aceptar, miren, ahí está, ¿cuántos metros son al final? Bueno, aquí me puso, aquí me ha puesto dos decimales, vamos a ver, le quito los decimales para entenderlo mejor, miren, 12,214 metros, voy ahora con los gigabytes, dígame, Mayra, ¿por qué en el kiló, en donde puso kilómetros utilizó la, la función solo con cero y después 0.00? ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia es que aquí hay varias opciones y usted puede agarrar para agregar estas opciones de abreviaturas cualquiera de estos dos, no hay ninguna diferencia, usted puede agarrar cualquiera de estos dos para hacerlos con estas abreviaturas, ya voy a agarrar otro, voy a hacer este de los gigabytes y posteriormente voy a agarrar otro, solo que para colocar estas unidades de medida, pues estos son como los dos más exactos que le van a funcionar, ¿sí? No hay ninguna diferencia, voy a utilizar ahora el del cero, mire, espacio, comillas, bueno, y voy a poner las iniciales de gigabytes, mire, aceptar, ahí están, mire, ahora, eh, otro formato, lo voy a agregar acá, teléfono, mire, acá queremos colocar los teléfonos, ¿verdad? Entonces vengo y selecciono todas las celdas y qué formato le quiero dar a esto, mire, le quiero dar un formato de manera que cuando yo digite los ocho dígitos del teléfono, él me los ordene, pero además quiero personalizarlo que estos números de teléfono lleven en el código de área, entonces yo no quiero estar colocando el código de área dentro de paréntesis ni quiero estar dando el espacio de un guión, quiero que ya las celdas tengan ese formato, entonces vengo y ahora sí, voy a elegir, vamos a ver, este, este voy a elegir, mire, vamos a ver, sería él, vamos a ver si no funciona con este, uno, dos, tres, sería el tercero de los que tienen los numerales, para aquellos que lo van a hacer, vamos a probar con este, mire, lo borramos y vamos a colocar el formato de cómo queremos que nos aparezca o que él nos ordene, mire, paréntesis, el código de área lleva tres numerales, quiero que me aparezca un guión, quiero que vayan los primeros cuatro dígitos, de nuevo un guión y ahora los últimos cuatro dígitos del teléfono, código de área tres y los ocho dígitos del número de teléfono, aceptar, ahora, tengo que introducir yo los datos directamente, ¿verdad? Sería 503 79 96 45 23 mire, todos los números que yo escriba, ¿verdad? Yo no voy a necesitar colocar paréntesis ni nada, únicamente, pues, el código de área porque ya lo establecí, ¿verdad? 503 puede ser un número de casa 22 68 mire, siempre nos lo va a ordenar él de esa manera, entonces, podemos utilizar varios formatos personalizados, pero tenemos que saber qué es lo que vamos a colocar, cuál vamos a agarrar y qué es lo que queremos que nos realice, ¿verdad? dentro de esas celdas. Tenemos nueve minutos, no sé si hay preguntas, comentarios. Ahora, me gustaría saber si alguno de los que están conectados ahí en la clase, pues, van practicando esto y si les va saliendo, ¿verdad? Si les va generando los resultados y si tienen algún problema, ¿verdad? Que no les salió o que necesita que él lo espere porque ahorita lo está haciendo, pues también nos puede por ahí escribir, ¿verdad? Nuria dice si le genera los resultados, Mayra dice si le funciona todo, excelente, en ese no hubo que agregar asterispos o comillas, ¿verdad? Diego, en el del número de teléfono, no. Y en el del número de teléfono solo vamos a colocarlos así dentro de paréntesis y colocarle los guiones. Con gusto, Dermes, ahorita se lo repito, miren, lo vamos a hacer aquí en otro a la par, miren, inclusive, este, muy bien, este, hagámoslo ahora con los números de teléfono, vamos a ver si tenemos ya el 503, eh, vamos a ver si ya tenemos un número de teléfono si no va a funcionar. Formato de celdas personalizada y ahora nos venimos a agarrar uno, dos, tres, les dije, porque ese formato no está, ¿verdad? Entonces, lo venimos, lo agarramos y lo modificamos, paréntesis, tres numerales, para que ubique el número de área, uno, dos, tres, cuatro, miren, uno, dos, tres, cuatro, y aquí se lo muestra, miren, si no tenemos los números, pues no nos va a mostrar, ¿verdad? En el caso de este que yo ya tengo acá el número de teléfono y el código de área, es como decir mejor los coloco porque así, perdón, veo en la muestra si me va a funcionar o no, ¿verdad? Entonces, aquí, si ya lo tenemos, pues nos va a mostrar que así va a quedar el resultado y específicamente así es como lo necesitamos, miren, 503, eh, así es como se lo va a ordenar, ¿verdad? y aquí, pues que hicimos los ejemplos, ¿verdad? Ahora, vámonos a otra hoja, miren, a ver, me vengo a esta hoja, supongamos que, muy bien, supongamos que acá, acá queremos el teléfono, los teléfonos, ¿verdad? Acá voy a borrar estas cantidades, miren, y acá, ya no necesito yo venirlo a hacer, sino venirlo a buscarme, ese formato ya va a quedar también, me quedó el de kilómetros, metros, metros, aquí hay otro de metros, aquí está el de giga, y aquí está el formato de los números de teléfono, entonces, si lo hago en una hoja, ya va a quedar guardado en todo el libro, y lo puedo utilizar, aceptar, y vengo yo a escribir otra vez, 503, 65, 12, creo que ahí me quedaron ya, miren, entonces, ahora lo tenemos que hacer una vez para un libro, ahora, si usted abre un nuevo libro de Excel, pues ahí sí no va a estar ese formato, ¿verdad? ahí se lo tiene que de nuevo volver a hacer, ahí está ya de nuevo, ¿verdad? en otra hoja de cálculo, y también pues hizo el formato de lo que son las edades, pero también me interesa por acá mostrarle otro formato, miren, ¿qué sucede en Excel, por ejemplo, si nosotros queremos colocar por acá los DUIs? miren, este también era de teléfono, ¿verdad? necesitamos acá ingresar los DUIs o los NIT, ¿verdad? que ahora ya está homologado, pero igual, ¿verdad? siempre va a ser necesario introducirlos, entonces, en Excel, si usted ya se ha percatado, si usted escribe un cero al inicio, ¿qué sucede con Excel? cero, seis, doce, cuarenta y cinco, veinte, por ejemplo, y aquí lleva otros, ¿qué? tres dígitos, llevo, ah, sí, ah, no, 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 perdón, estaba ingresando entonces el, un formato de, 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 de NIT, pero entonces vámonos con el DUI, ¿qué hace Excel con los ceros? Los elimina, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos que ingresar cantidades, ¿verdad? que inicien con cero, lo que podemos hacer es dos opciones, la primera es venirle a aplicar a esas celdas un formato de texto, vamos a ver, por aquí estaba el formato de, aquí está, mire, un formato de texto, ahora, Excel, el texto, lo alinea automáticamente a la izquierda y los números a la derecha, en este caso, como las celdas tienen, mire, acá dice texto, acá dice personalizada, general, personalizada, general, entonces, acaba de decir texto porque lo he configurado al formato de texto, ahora sí, cero, uno, diecinueve, setenta y dos, supongamos que así es, mire, ya no nos borra el cero con el que inicia, ese duele, ¿verdad? Ahora, si usted se, se fija, nos ha tirado por aquí, a ver, le voy a dar un poquito de zoom, acá, tiene una, una, una pequeña partecita verde, ¿verdad? como una pequeña esquinita verde, y eso nos indica que dentro de esa celda, pues Excel ha detectado un error, que de hecho, si usted la activa, le va a aparecer este ícono, que es como el asistente de errores, ¿verdad? y entonces, si nosotros lo abrimos, pues ahí nos va a dar todas esas opciones, y si solo lo seleccionamos, pues lo, lo podemos leer, dice, el número de esta celda tiene formato de texto, o va a procedir, procedido por un apóstrofo, como quien dice, Excel me está preguntando, ¿verdad? Has introducido números, y has elegido un formato de texto, entonces, acá tenemos también una opción que dice, omitir, ¿verdad? Quedó ya omitido el error, porque nosotros sabemos que le hemos dado formato, le hemos dado un formato de texto, para evitar que nos borre los ceros al inicio, lo único que nos los va a dejar alineados, ahora, cuando nosotros, muchas veces le hagamos clic a alguna celda, no nos aparece, este, no, nosotros, este, ahora, otra opción, quiero ver, cuando nos salimos a veces y regresamos a la hoja, aparecen a veces otra vez las opciones de error, ahora, otra opción era la sugerencia que él nos decía, colocar un apóstrofo al inicio, que es un, de esos ceros, que es un apóstrofe, pues puede usted utilizar la, la tilde que utiliza para tildar las vocales, ese apóstrofo lo puede utilizar, de hecho, aquí, ya lo, ya lo presioné, lo único que como esa tilde, recuerda que sale hasta que usted comienza a escribir, ¿verdad? usted presiona primero la tilde y luego le sale la vocal tildada, vamos a ver, como por ejemplo, O, mire, ahí está, ¿verdad? La vocal tildada, entonces, podemos utilizar ese, mire, 01, 18, vamos a suponer que ese es, mire, sin que las celdas tengan un formato de texto, únicamente tiene un apóstrofo al inicio y con eso, pues evitamos ya que Excel nos elimine los ceros que estamos colocando al inicio de esas celdas, ¿verdad? Pues en este caso que los cuales estábamos poniendo el ejemplo que pueden ser DUIS, pero a veces pues también puede ser códigos o qué sé yo, ¿verdad? Otras cantidades que se utilicen que inician con cero, mire, apóstrofo y ahí nos deja colocar todos los ceros que queremos y no nos lo borra. La otra opción es aplicarle formato de texto y venir a omitir los errores y es que aquí lo dice, mire, o va precedido por un apóstrofo, él nos está como interrogando, ¿verdad? Bueno, terminamos, se nos llegaron las nueve de la noche, no sé si hay preguntas que bueno por aquellos que están trabajando y todo les va funcionando, ¿verdad? Si en algún momento de los que están trabajando pues no les sale algo y necesita que se lo repita, pues con mucho gusto lo repetimos, ¿verdad? Porque es importante pues que vayan practicando porque si no, no, es mentira, ¿verdad? Que mañana voy a practicar la clase de ahora y mañana pues estamos allá con otro tema y recuerde que los temas pues van avanzando un poquito en nivel, ¿verdad? Entonces esto ha sido todo por este día que mañana viernes tenemos clases solo este viernes porque iniciamos el curso el día martes, por eso vamos a tener clases este viernes, ¿verdad? El tema de mañana son las, si no me equivoco, son las opciones de pegado de Excel, quiero ver, ya les digo, sí, es el portapapeles, son las opciones de pegado de Excel, a veces decimos pero las opciones de pegado, ¿verdad? ¿Y qué? Si solo es de copiar y pegar, pero en Excel no, por la naturaleza de sus datos, ¿verdad? Así es que que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, nos conectamos de nuevo mañana a las 8 de la noche para terminar ya lo que es la primera sección de este curso y no se les olvide pues que ya mañana tener terminado, ¿verdad? o dejar terminados los primeros laboratorios de esta semana. Muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz noche, bendiciones, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches para todos.